Para una mujer es mucho más difícil acceder a un trabajo entre más lejos se encuentre del lugar de donde vive. Así lo afirmó Elizabeth Guzmán, experta en desarrollo e implementación de políticas públicas de género del Instituto Jaliciencias de las Mujeres, quien resaltó que entre más lejos del lugar de una mujer se encuentre un trabajo, más difícil es acceder, superando un 30% en comparación a un hombre. Habla Elizabeth Guzmán, experta en desarrollo e implementación de políticas públicas de género. Por ejemplo, es un ejemplo muy ilustrativo, por ejemplo, si los núcleos de empleo se encuentran a una distancia de 10 kilómetros de los hogares, las mujeres pierden la posibilidad de acceder a ellos en un 30% en relación a los hombres. Y si la distancia se incrementa a 20 kilómetros, la posibilidad de acceder a estos empleos es aún menor. Se disminuye hasta un 50% más en comparación con los hombres, esto de acuerdo a datos de la ONU. Esto lo dijo la también regidora de Tlajomulco de Zúñiga en el marco de las conferencias celebradas del fin de semana, denominado Construyendo Ciudades con Perspectiva de Género, evento organizado por la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta. Ahí, Elizabeth Guzmán dio a conocer también algunos otros factores que influyen para que la mujer pierda el empleo por la lejanía del centro de trabajo. Y son los siguientes, escuchémosla de nuevo. Algunos de los factores que influyen en esta desigualdad son, primero, los cuidados. Históricamente a las mujeres se nos han encargado los roles reproductivos en la sociedad. Esto biológicamente ha sido dado, sin embargo, socialmente ha prevalecido y nos pone en una situación de desventaja. Pues si bien es cierto, hemos avanzado en la participación en los espacios públicos y en las tomas de decisiones, aún hay mucho por hacer al respecto. Este mismo estudio de ONU señala que esta relación de tiempo y espacio suele provocar que las mujeres no accedan a trabajos o empleos que estén a una distancia de más de 10 o 15 kilómetros del núcleo de sus hogares, puesto que tienen que realizar labores de cuidado y trabajos en el hogar. Enseguida, abundó con datos en nuestro país. Lo que dedican las mujeres al trabajo en el hogar es de 25 horas aproximadamente, en comparación con tan solo 10 horas aproximadamente que dedican los hombres a la semana. Y si vemos el promedio, tomando en cuenta la población a partir de los 12 años, esta brecha se incrementa, puesto que las mujeres dedican a estos trabajos, que son además de decirlo no remunerados, 50 horas aproximadamente en comparación con tan solo 20 horas de los hombres. Esto aunado a una constante violencia que viven en el transporte público, concluyó la experta. UDGTV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Santos.